Hola muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo un tanto peculiar en el que os voy a hablar de... bueno, hablar, os voy a enseñar estas cositas que es un kendama. Muchos seguramente hayáis conocido este canal por los kendamas o por malabares o alguna cosilla así porque tengo algún que otro tutorial de kendama. El kendama es un juguete japonés, es muy entretenido, o sea, si tenéis ocasión de probarlo veréis que engancha bastante. Y nada, o sea, eso que habéis visto es el primer kendama que tuve, es el que al día de hoy hago un uso, he tenido que cambiar la cuerda varias veces y decidí reemplazarlo por otra cosilla que todavía no estoy usando porque ese en sí es el que más cariño tengo, pero pues eso, no lo he querido reemplazar todavía. Os voy a enseñar ahora un kendama Ozora, es de la edición coleccionista esta del conejo. O sea, esto es un conejo. Esta marca de kendama saca un kendama cada año, referente al año que es, referente a lo mejor al festival de Sakura que hay allí en Japón. Y la verdad es que es bastante curioso los precios que acaban alcanzando estos kendamas por ahí. Ese kendama que os acabo de enseñar lo gané en una competición de unicornios en un encuentro de malabaristas en el cual quedé también tercero de España con el kendama. Tuve muchísima suerte para quedar tercero de España, eso ya lo puedo asegurar porque la gente que más pilotaba y los que mejor les tocaba, por suerte, en las mismas rondas estaban unos contra otros. Entonces yo me tocó gente de mi nivel y al final llegué hasta la tercera posición básicamente porque las dos personas que estaban en mi contra, una de ellas es un tío que es un máquina, falló un truco bastante simple una vez, yo acerté y eso fue punto para mí, la siguiente vez lo mismo y finalmente ya intenté luchar por el puesto de segundo pero ahí ya era imposible con la persona que me tocó. Entonces os quiero enseñar varias cosillas que he comprado y varias cosillas que he pedido a Aliexpress porque sale más rentable que pedirlo a la fábrica original. Mucha gente me ha estado diciendo ya pero es que no es lo mismo, no están federados... Sí, vale, no están federados, a lo mejor no es la medida estándar pero no se nota, a la hora de jugar ya os digo que no se nota. Primero os voy a enseñar unos kendamas Sunrise, este es uno, me encanta el tono magenta que tiene, me encanta, ya os puedo asegurar que es brutal este tono. Estos kendamas son muy buenos además y luego el otro que estuve dudando es otro Sunrise con la bola plateado metálico. Lo mismo, o sea, estos dos kendamas son kendamas que si empezáis yo creo que lo mejor que podéis utilizar es el Ozora, el Sunrise, y luego hay otro par de marcas que las hace Kendama USA pero que no he podido probar y tengo que importarme de allí. Bueno, haciendo un paréntesis, Kendama tiene dos partes, sería el Ken, que es la parte de abajo, esto que veis en forma de T, que significa espada, y el Tama, que es la esfera de arriba que significa bola, entonces digamos que de la unión de esas dos palabras, Kendama, sale la palabra Kendama. Hay curiosidades de tantas. Y ahora os voy a enseñar una cosilla que esto sí que en la mitad de la gente les resulta curioso, son los Kendama Pills, que son estos de aquí, o sea, pedí tres porque sé perfectamente que lo voy a partir en nada. Este es el que más he estado usando, o sea, este está suave, suave, suave ya. Estos están recién salidos de fábrica, es exactamente el mismo color, si os dais cuenta. Le pedí al hombre dos negros y este azul, pensando que los dos negros me iba a dar uno con dibujo amarillo y el otro con dibujo en rojo, no ha sido así, pero bueno, tampoco me puedo quejar. Y lo que sí, este que también es bastante curiosete, es otro Kendama Pills, pero tiene cinco agujeros. Tiene no solo el agujero de aquí, sino otros cinco, de tal manera que si tú juegas con él, puedes jugar con todos los agujeritos que tiene. Mi objetivo, ya os digo, no es llenarme la vida de Kendamas, ni de cosas de estas, pero sí me gustaría tener por lo menos un modelo de cada tipo, es decir, un modelo de cinco copas de Kendama, un modelo de Kendama con cinco agujeros, el Jumbo, el Viking, son muchos tipos de Kendama, pero cada cual el mejor para una cosa u otra. El Jumbo es grande, entonces puedes actuar con él, y luego el Viking es lo suficientemente grande como para que tú puedas hacer trucos, como el que acabáis de ver, que está la bola, entonces se pierde un poquito, trucos para unas manos que no son muy estándar, o sea, entonces de esa manera puedes tirar más, pesa un poquito más, pero también lo agradece mucho más. Entonces, esto es el vídeo que os quería enseñar, la colección de cosillas, porque no ha aparecido en compras, pero me parecía una tontería, muchos de vosotros venís por videojuegos, entonces os pongo esto al final de un vídeo y va a ser, mira, ya está hablando de sus capulladas japonesas, y quería enseñaroslo de una manera más exacta. Probablemente traiga más cosillas de estas al canal, porque me he dado cuenta que en Aliexpress el precio que hay es súper competitivo, no están federados, es lo único, pero sí que es un precio súper competitivo para cualquier cosilla. También tengo pensado pedir a Kendama USA algún que otro bundle, porque ellos hacen bundle de Kendamas, de Pills, de algunas cosillas más bizarras, por decirlo de una manera, y básicamente son estas cosas. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo, y nos veremos en el siguiente, así que ya sabéis, si os gusta, dadle like, favoritos, suscribirse, que eso me ayuda muchísimo, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!